muy bien vamos a ver cómo recuperar o volver a ver una página web que hace mucho tiempo de algún tiempo atrás algún sitio de noticias algún tipo de no sé algo que haya quedado en el tiempo que nosotros nos acordábamos que tenía una página y que no la volvimos a ver o que queremos volver a verificar algún algún contenido así que vamos a nuestro buen y confiable amigo zangogle buscaremos wayback machine machine la primera opción normalmente es la de archive.org wayback machine interactive archive nos dará esta pantalla a lo que tendremos que poner qué sitio queremos ver si cualquier sitio e internet en este momento vamos a ver un sitio de noticias infobaires24.com.ar le damos a browse history y vemos desde cuando hay capturas hechas en esta barra si estamos viendo una barra con los años desde cuando y cuanta mayor actividad ya de capturas con más cantidad y vamos a ver por ejemplo en el año 2020 aquí tenemos un calendario común de enero a diciembre y vemos algún mes que nos interesa ver que haya habido capturas porque las capturas son al azar así que por ejemplo el 7 de junio y el 8 de junio hicieron capturas veamos el horario 16 21 14 fue el momento en que el sistema se hizo la captura le damos clic nos va a abrir este sitio este sitio el infobaires 24 pero dentro de web archivo esperamos un ratito perdón y vamos a ver el sitio como se veía ese día si? ahí vemos como se veía ese día qué noticias tenía acá arriba vemos dice domingo 7 de junio 2020 tenemos todo el sitio funcional no es una captura de pantalla es una un sitio funcional algunas imágenes pueden caer ya no estén en el servidor original o hayan mudado pero los textos van a estar si en una de esas opciones querés hacer una captura de pantalla yo utilizo un complemento que se llama nimbus si? que lo tengo en el chrome y en el mozilla yo para hacer las capturas por ejemplo acá hay una x donde cierro el toolbar para que no cita el ponga y voy a hacer una captura de este sitio para tener en la imagen en jpg png o como sea le hago clic derecho nimbus screenshot busco entire page que es página entera o toda la página le hago clic y automáticamente va a hacer la captura de todo el sitio si? esperamos un ratito le hace la captura de arriba hacia abajo termina nos da la opción de para editar si queremos recortar largo hacer alguna señalización podemos dibujar un alguna cosa volvemos para atrás deshacemos o queremos marcarlo con una flecha deshacemos si no vamos a hacer ningún tipo de edición ningún tipo de recorte como vemos tenemos la página entera ya como imagen directamente si? está todo entonces si está todo como debería ser le damos finalizar aquí aquí se va a abrir la imagen nos dice que tamaño tiene en píxeles de ancho por altura y en megas y guardamos como imagen guardar como imagen y vamos a buscar una carpeta quería capturas y acá está el nombre queremos guardar el nombre queremos cambiar el nombre por ejemplo vamos a guardar el nombre que dice info info aires 24 0 7 junio dijimos 2020 le damos a guardar y ahí nos guardó la imagen la página la página cerramos volvemos a a la página que está en wayback machine podemos cerrar o podemos volver hacia atrás y buscar otros hechos pero básicamente sería esta la manera de recuperar una página una web que hacía mucho que no la podíamos ver o pasó algo en alguna fecha específica nos acordamos y hoy cambió la página y queremos verla como era antes esta es una muy buena opción es la única opción que yo encontré online para recuperar páginas de terceros así que bueno muchas gracias será hasta la próxima